Voy a buscar un caminador en Mantona Hola Hola, buenas noches Perdóneme, no te puedo atender si no vienes con mi vehículo, ¿vale? Usted acaba de hacer levantar mi mujer ahora mismo Y si vete el vehículo por aquí, que es la cama y todo, imagínate Eso de que te abrió el Mantona 24 horas, no vea Mi mujer me acaba de salir de la cama por un antojo Imagínate Anda, ponme un por favor, un Happy Meal nada más Y dos regulares, por favor No puedo atenderlo si no vienes con mi vehículo, lo siento, gracias Ay, mi madre, me vas a hacer traerte entonces el camión con la cama Hola, buenas noches Hola, buenas noches Hola, buenas noches Soy el mismo chico que antes, que mi mujer me hizo levantarme a la cama por un antojo Vale, dígame tu pedido, por favor Vale, mira, traje la cama y todo y el camión, mira, ponme el Happy Meal que le entró el antojito ahí, Dios mío El Happy Meal y traigo Vale, ¿Happy Meal con la hamburguesa concreta? Tres regulares, por favor Nuggets Vale En el Happy Meal con la hamburguesa concreta, ponme una Fanta, mejor, que ella me dijo Fanta Actimel Actimel, sí, Actimel Vale, aparte del Happy Meal Aparte del Happy Meal, las tres regulares que te comenté antes Sí Y más nada Yo creo que con eso Estoy con 75, la siguiente ventana, gracias Muchas gracias, eh, muchas gracias Gracias a ti Por culpa de mí, su mi mujer me hizo levantarme a la cama a las 3 y media de la mañana, güey, eso no puede ser Ay, por medio ¿Qué tal? Me hiciste levantarme de la cama Me hiciste, imagínate Me hiciste traer el camión, la cama y todo Acostarnos otra vez, nos vamos por la otra parte, hasta luego Ay, Dios mío, qué frío hace ¿Ves tú como en vehículo te despachan? Te lo dije Entonces esperamos por el Happy Meal Esa regular, quizá de ayer Esa Happy Meal Esa Happy Meal con la dos regular, que diga traer Vamos, vamos, no hay coche ya Esa armadura voy a tener salsa esta noche No hay coche, no hay coche, no hay coche La aquí no tiene ahí, no hay coche La hay coche La hay coche, no hay coche La tiene ahí, en la La hay coche Me hicieron levantarme de la cama La hay coche, muchas gracias Es que a mi mujer cuando a mí entra al antojo, entra al antojo, eh Mi madre, por culpa del matón, la cabrón a 24 años Muchas gracias, chicos, eh Hasta luego, chicos Hasta luego Nosotros a vivir Adiós, mi amor Hijo Happy Meal A mi huerto